Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Vamos a hacer un test. Tenemos aquí varios contenedores numerados, dos, tres, cuatro, cinco, con piezas de un movimiento en su interior. Lo que vamos a hacer es someter estas piezas a diferentes procesos de lavado. Los vamos a someter a lavados con secado, sin secado, y a lavados con temperatura ambiente o temperatura más elevada, unos 60 grados. Aquí vemos el contenido de estos contenedores. Abajo, en la descripción, os voy a poner a qué procesos se ha sometido cada uno de estos contenedores. No os explico cómo se llaman las piezas, porque esto ya lo hemos visto muchas veces. Lo que vamos a ver es el antes y el después al microscopio de estas piezas. Ya os adelanto que vais a ver las piezas como nunca las habíamos visto, gracias a la ayuda del microscopio. Así que, vamos adelante. Para este lavado, lo primero que vamos a necesitar es el detergente. Detergente debe tener amoníaco. El amoníaco es el tenso activo que va a eliminar la grasa. El otro componente es el agua, donde vamos a diluir este jabón. Y por último, utilizaremos alcohol etílico para el proceso de aclarado. Este alcohol retirará el jabón y rápidamente se evaporará secando la pieza, ya que es muy volátil. Por último, dos de estos procesos se van a secar. Introduciendo las piezas en esta cesta metálica, procederemos a secarlo con un secador de cabello, a la temperatura más baja que podamos y a una distancia de unos 20 centímetros. Este es el primer conjunto. Tiene una rueda de escape, una platina, tiene unos puentes. Aquí también, el segundo conjunto tiene un puente, tiene una rueda de minutos. Este tiene un áncora, tiene un tornillo, un tiret. Aquí hay un puente de áncora, un piñón deslizante. Bueno, todos los nombres de las piezas ya no os digo todos, porque ya hemos visto todas estas piezas. Empezamos con el análisis de esta rueda de escape, que fue una parte del primer conjunto. Hemos visto ahí su pivote. Ya estamos viendo los dientes. Y aquí, curioso, hay una zona con óxido, recubierta de aceite. Aquí también, otra parte, oxidada. Y esto ya es después del proceso de lavado. Tenemos ya el óxido sin esta capa de aceite. Ya está totalmente limpio y solamente queda el óxido. La parte de engranaje, pues está limpia. Y su pivote, pues ya se ve que ya no hay estas partículas de grasas y tal que habían ahí. Toda esa suciedad se ha retirado. Y solamente queda la parte de óxido al descubierto, que es esta parte de aquí. El pivote lo vemos ahí perfectamente. Y ahí vemos la otra parte que también tenía un poco de óxido. Pues también se ha retirado todo lo que había sobre ella. Muy bien. Aquí tenemos una rueda de minutos. Que formaba parte de otro juego. Del segundo. Y este es el después. Como queda. También se ha retirado toda la suciedad, toda la grasa que quedaba ahí. Ya os digo, abajo en la descripción tenéis a qué temperaturas y qué procesos se ha seguido con esos conjuntos. Con estos cuatro conjuntos. Aquí tenemos una rueda de transmisión. Que es para el ajuste de hora. Es estas pequeñitas que llevan. También vemos partículas enganchadas y tal. Esta es una vista en perfil del mismo engranaje. Y aquí vemos ya cómo ha quedado después del proceso de lavado. Aquí tenemos un piñón deslizante. Este es el antes. Y aquí el después de ese piñón deslizante. Aquí podemos ver un rubí antes del proceso de lavado. Y el rubí como queda después. Tenemos uno de los tornillos que hemos utilizado. Este es el antes. Y al después del mismo tornillo. Y aquí vemos. Y aquí vemos. Y aquí vemos. Aquí tenemos el áncora. Detalle del áncora y fijaros bien en esta goma laca que hay sujetando las palas de rubí. Esto es muy importante. También fijaros en el pivote. También muy importante. Esta pieza va a ser clave para determinar cuál es el mejor proceso. Vemos que la goma laca está completamente íntegra. Está bien. Está sujetando la pala rubí. Y también hemos visto el pivote que está completamente íntegro. Aquí vemos la horquilla. Todo bien. Ahora vamos a ver cómo queda después del proceso de lavado. ¿Veis? La goma laca ha sufrido después de este proceso de lavado. Ya parte de la cabía ha desaparecido. Esto es debido a la utilización del alcohol y los ultrasonidos. Aquí también podemos ver el pivote también ha desaparecido. Y esto es debido al proceso de secado. Vemos también la otra pala. También ha sufrido la goma laca. En el proceso de secado se ha perdido el pivote debido a los impactos que hay entre las piezas cuando incide el aire sobre ellas. Por lo tanto, lo que haremos será prescindir de ese proceso de secado. Simplemente con la evaporación del alcohol, que es muy volátil, ya es suficiente. No pongamos en riesgo las piezas en el proceso de secado. Aquí vemos cómo la otra pala también ha sufrido. Como podéis ver, los ultrasonidos y el poder disolvente del alcohol son muy mala combinación para la goma laca. Este efecto también nos lo podemos encontrar en el rubí elipse que hay en la rueda. Este rubí, que también se llama rubí de empuje, también suele estar sujeto con esta goma laca. Para evitar esto, lo que haremos es que, tanto la rueda como el áncora, lo lavaremos de otra forma un poco diferente. No lo someteremos al ultrasonido, sino que lo dejaremos en el lavavajillas diluido durante 30 minutos en vez de 15. Una vez lavados, lo que haremos será aclararlos en alcohol, pero solamente durante 2 minutos y sin ultrasonidos. Ahora podemos ver cómo ha quedado después de este proceso. La goma laca no ha sufrido más daños. Resumiendo, el proceso de lavado que mejor me ha ido es el del contenedor 6. Es decir, lavado con el lavavajillas diluido al 10% en agua, lavavajillas que contiene amoníaco, con ultrasonidos y a una temperatura de unos 60 grados. Después, aclarado en alcohol durante unos 5 minutos, también con ultrasonidos. Y después, secado normal, sin secadora. Es decir, lo dejas evaporar y ya está. Después, en piezas más sensibles que llevan la goma laca, como la áncora o la rueda, los lavamos con el jabón diluido durante 30 minutos sin ultrasonidos y los secamos con el alcohol durante 2 minutos sin ultrasonidos. Después, lo dejamos evaporar y ya está. Por lo tanto, repito, muy importante, tanto la rueda como el áncora no la sometáis a ultrasonidos ni a una exposición prolongada al alcohol. Bueno, y con la vista de este tornillo en planta superior ya limpio, me despido. Espero que estos test que he hecho os sirvan para hacer un mejor proceso de lavado y que no expongáis las piezas a peligros. Yo creo que a través de este proceso que os he explicado es bastante conservador. Las piezas que están sucias quedan después limpias y las que son más frágiles, como son las que tienen goma laca, después, con este otro proceso más conservador, quedan íntegras. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, pues suscribiros, darle a like, compartir y darle a la campanita. Nos vemos. Si teica hecho, avance. Ayan hipíamos los b tranquilos. ¡Ja'DIGUS! ¡Ja'DIGUS!